amigos amigas fijaros qué fuente que cazuela de albóndigas tengo aquí albóndigas de carne de ternera con sorpresa es una nueva fórmula yo hasta hasta la fecha no lo había hecho y te puedo garantizar que me he quedado la más desatisfecho no te pierdas el vídeo si te gusta me das el like me haces comentarios que son gratis y ya si quieres me recomiendas a tus amigos que seguro que ganamos todos vale venga a ver el vídeo amigos amigas aquí tenéis el libro de cocina familiar 200 recetas de las que comemos el día a día 60 días seguidos sin repetir receta aquí tienes para disfrutar en la cocina y bueno pues es un recuerdo de este dios habla que estoy contentísimo de la cantidad de libros que me estáis comprando que estoy muy orgulloso si estáis interesados podéis llamar al número de whatsapp que os va a aparecer por aquí llamar o dejar un mensajito y a partir de ahí pues nos ponemos en contacto y ya os explico cómo tienes que hacer para comprar el libro oye y si quieres el delantal de cocina familiar por lo mismo es un recuerdito que bueno yo lo utilizo y es un delantal fantástico yo como ya sabéis de otras veces yo digo fijaros lo que estoy haciendo los tiras cuando un poquito con el cuchillo las partes sucias y ya está no quiero agua no quiero agua bajo ningún concepto que sí ya sé que hay gente que me dice pues yo le pongo agua y me saben tan ricos ya vale bien algo que quieras yo te digo nada yo te digo que yo recomiendo no mojar los champiñones a partir de ahí tú en tu casa puedes hacer lo que quieras porque para eso estás en tu casa lo voy a triturar todo salón los el jamón los champiñones el ajito los champiñones todo bien fritito lo voy a triturar para añadírselo a la carne de las albóndigas porque después de lo que estoy haciendo últimamente me he dicho oye si las albóndigas para que estén jugosas les pongo pimiento les pongo cebolla les pongo no sé qué metiendo unos champiñones al ajillo eso tiene que hacer lo suyo todo rápido fijaros ya está doradito antes de que se quemen ya le ponemos unos pocos champiñones porque esto va a cortar ya le va a cortar al ajolaga el que se puedan quemar y mientras bueno pues mira uno así dos cortes y trozos en este que es un poquito más grande pues mira uno dos tres ahora le doy la vuelta lo hago al revés ya me quería enganchar una uña y estos estos cuchillos estos cuchillos fijaros qué cantidad de agua soltan los champiñones cuando este agua desaparece ya puedo dar los champiñones por cocinados qué es lo que ocurre si no lo hago así bueno pues que este agua me la soltarían luego dentro de la de las albóndigas cosa que no quiero entonces voy a cocinar estos champiñones justamente hasta que desaparece el agua en que desaparezca la agüita los retiro y los voy a dejar enfriar porque para añadirlos a la carne esto tiene que estar frío así que ya no ya porque para que veáis que ya está hecho no hace falta que os hacer otro plano simplemente que lo sepáis que cuando desaparece el agüita lo dejamos por hecho y lo dejamos enfriar 10 minutitos lo trituramos con la batidora y después ya lo preparamos para la masa bueno he hecho una bolita y ahora lo pico fino 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 ahora lo vuelvo a hacer una bolita al revés y lo vuelvo a picar así finito finito y de esta manera tendremos todo el aroma del perejil recién cortado dentro de nuestras albóndigas bueno perfecto qué bien qué aromita más rico qué aromita bueno esto ya lo tengo ventilado otra cosa sal que no se nos olvide sal un puñadito porque esto es un kilo de carne no se te olvide un poquito de pimienta recién molida eso un poquito a tu gusto a mí es que la pimienta no es una de mis debilidades vamos a decir así entonces no me gusta que tenga un sabor muy fuerte a pimienta otra cosa bueno esto es más o menos a ver no es que esté frío del todo pero ya no me va a afectar simplemente lo tengo que triturar y si queda algún trocito de champiñón pues tampoco nos debemos volver locos rebaña que da gusto fijaros qué diferencia de cómo estaba cómo está y es que que no se nos olvide que gran parte del éxito de esta receta está en el champiñón en este sabor y en esta en este jugo que estamos metiendo así es que sí es importante y todo esto voy a tirar que no hace más que mancharme aquí bueno dos cosas vamos a poner los huevos dos huevos a mí me gusta poner un huevo por cada medio kilo de carne y ahora vamos a coger el guante de amasar me lo pongo porque hay gente que le da la grima ver vas a ver me amasar con las manos pues oye como hay que respetar un poquito todas las opiniones voy a pasar con la mano enguantada la otra siempre limpia por si acaso tienes que coger algo de la cocina vale siempre se masa con una mano esto yo lo voy a pasar ahora bien amasadito y cuando lo tenga bien amasado lo tapo y a la nevera entre una hora y dos si son dos mejor así es que nada os espero para hacerlo con las albóndigas vamos a poner aceitito aceitito de oliva virgen extra weather paraguay pues esto lo justo que se nos cubre el fondo de la sartén ya sabes que si te apetece podemos hablar llámame o ponme un whatsapp que te lo envía a tu casa y está buenísimo cebollita vamos a picar la cebolla nos da igual picarla un poquito más gruesa un poquito más fina porque esta salsa la vamos a triturar nuestra cebolla y nuestro ajo porque esto el que esté el aceite caliente no tiene ninguna trascendencia entonces se lo ponemos la pastilla de caldo de carne concentrado se la pondré luego y sí sí ya se ya se ya se va a ver gente va a decir hasta pastillas concentradas que son malas que producen cáncer que producen yo qué sé yo ya voy para 60 años y las llevo comiendo toda mi vida y este hecho un pepe mi abuela se murió de muy vieja y de toda la vida se las comió también pues ya está vamos a remover vamos a dejar que se fría la cebolla yo quiero que se fría hasta que empieza a tostarse porque eso va a hacer que luego me dé un colorcito tostadito en la salsa así es que voy a dejar que se fría con tranquilidad y mientras vamos a ir haciendo albóndigas a ver harina la carne que la tengo aquí lista y preparada fíjate que gozada fíjate que gozada que gozada una maravilla bueno albóndigas la ponemos en la harina y ahora le damos forma dice que mi mujer que es mejor así pues oye a la mujer hay que hacerle caso entre otras cosas porque si no le haces caso ya sabes lo que te pasa si tú no haces caso a tu mujer estás como te lo diría yo no lo puedo decir porque estamos en horario infantil pues nada aquí me quedo haciendo albóndigas y llevando para adelante la salsa luego vemos el siguiente paso ya veis lo que os decía la cebolla tostadita ahora ya le pongo la pastilla de caldo de carne aún va a oscurecer un poquito más pero es importante es importante que la salsa tenga este color oscurito bueno oscurito para que no nos quede blanca porque ahora cuando le pongamos harina para que te voy a contar esto es un buen simulacro simulacro de la salsa española y yo creo sinceramente que es la salsa más utilizada para hacer albóndigas al menos yo creo que en España lo que pasa es que luego las albóndigas con tomate también se hacen mucho pero yo creo que esta es esta es la reina de las salsas para las albóndigas bueno siguiente paso vamos a ponerle un poquito de harina que ya que tenemos esta aquí vamos a aprovechar de la harina que que hemos hecho que hemos utilizado para enharinar las albóndigas como una cucharada más o menos la freímos un poquito veis lo que os decía en el momento que echas harina ya se empieza a blanquear un poquito pero no os preocupéis porque al tostar la cebollita ese color al final va a predominar también que salsa tan rica va a salir de aquí oye y fíjate con que cosas tan sencillas cebollita un poquito de ajo aceitito de bueno harina y agua así bueno esto ahora dejo que se cocine un minuto y después lo voy a triturar y ya la pongo en esta en esta cazuela que es donde voy a hacer las albóndigas en su salsa una vez triturada lo que vamos a hacer va a ser no desperdiciar nada de nuestra salsa que parece que no pero si no rebaño aquí si nos queda un montón de salsa bueno a esto de todas formas hay que ponerle más agüita porque esto esta salsa no es suficiente para que ahora las albóndigas tienen que estar cocinándose en la salsa un buen rato y no os preocupéis que lo que parece que ahora se ha vuelto agua pues ahora según se van friéndo o sea según se van cociendo las albóndigas que llevan una partecita de harina van a espesarla de todo y al mismo tiempo esta salsa algo se va a evaporar lo cierto voy a encender ya que se me vaya calentando porque el aceite ya lo tengo caliente y voy a empezar a poner albóndigas un poquito más caliente que esto tiene que estar tiene que freír está ahí tal tal pero no tiene que no tiene que aceitarse la carne voy a dejarle un par de minutitos más que se caliente más el aceite y empiezo a freír ya del tirón esto lo tengo ya lo tengo más que dominado voy a apagar el fuego de las albóndigas bueno esto cada cada viaje de albóndigas las frío aproximadamente tres minutos eso es más o menos lo que las estoy friéndo y porque son un poquito grandes si fueran un poquito más pequeñas pues con menos tiempo me hubiera me hubiera servido pero bueno como son unos buenos ejemplares pues tres minutitos y ahora aquí pues van a estar 20-25 minutos cocinándose aquí en la salsita aquí la tenemos todavía a ver yo la salsa creo que está bien de punto pero todavía no la voy a probar porque esta salsa va a evaporar una parte de líquido y si ahora estuviera bien de sal luego estará salada seguro así que de momento no la voy a tocar vamos a tapar me pongo aquí me pongo aquí 25 minutos de reloj para que se para que se estén haciendo las albúndigas en condiciones y dentro de 25 minutos os presento el resultado final ¿os parece bien? bueno esto amigos amigas lo tengo ya fijaros que es la salsa más espesa y ahora es cuando sí que lo voy a probar ya de sal vamos a ver cómo lo tenemos fijaros que es la salsa más espesita qué cosa más rica vamos a probar cómo está de sal a ver joder más te vale prepara una buena barra de pan wow qué rica con el saborcito que le ha soltado la carne está fantástica no sé qué decirte las albúndigas estoy seguro que van a estar muy ricas pero es que la salsa está espectacular barrita de pan y no le pongas patatas porque con el pan tienes más que de sobra espero que las hagas y me digas en redes sociales lo que te ha parecido yo ahora ya las apago y en cuanto corte las tapo y las dejo un cuarto de hora reposar antes de comer así es que esa es ese es mi último consejo dejar reposar un poquito las comidas porque van a saber mejor hasta siempre hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!